Este es otro tema también de Julio Iglesias, que en esta canción va un poco de víctima, ¿no? Un pobre diablo. Es un cachorro de este, un hasteo. Pero bueno, como he dicho en otras ocasiones, el cabrón es muy simpático. Menudo morro, macho. Hijo del pobre diablo. Pobre diablo, muy diablo, muy demonio, macho. No, 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 figura, que eres una figura. ¡Hala, vámonos! Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros corazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo